El impacto económico por generaciones del COVID-19 Las más insólitas historias de quienes han violado la cuarentena en Colombia Y la muerte del máximo referente del baloncesto en el país Un estudio reveló las graves implicaciones y afectaciones económicas del paso del COVID-19 en nuestro país Las cifras del mundo también son impresionantes En el país, 8 de cada 10 colombianos ha visto afectados sus ingresos familiares 1 de cada 5 ha perdido su trabajo La Costa Caribe y Bogotá son las regiones donde mayor preocupación hay por capacidad de pago En Colombia, el 26% de la generación Z perdió sus empleos Mientras que el 39% de la generación X dio sus horas de trabajo reducidas La mayor preocupación para 6 de cada 10 colombianos es el pago de servicios públicos En segundo lugar está el pago de facturas de celular En tercer puesto, el pago de tarjetas de crédito En el mundo, el impacto económico lleva la misma tendencia Las generaciones más afectadas económicamente son la de los millennials El 21% de estos han perdido su empleo y el 35% ha visto sus horas de trabajo reducidas La encuesta dejó ver que los millennials son los que enfrentan los mayores desafíos económicos Durante la coyuntura actual de la pandemia por coronavirus A pesar de los controles y de las medidas del gobierno, hay quienes insisten en violar la cuarentena Aquí te tengo una lista de los casos más insólitos En Soledad Atlántico, las autoridades descubrieron una iglesia cristiana donde había al menos 10 feligreses Entre los que se encontraban personas mayores Todos fueron sancionados En Cúcuta, la policía encontró a seis parejas en un motel El lugar fue cerrado por las autoridades y a las 12 personas se les impuso comparendos En Magdalena, el presidente del Consejo de Santa Marta, Carlos Robles Fue sorprendido consumiendo licor en espacio público durante la ISECA En Cartagena, la policía descubrió que un hotel en el sector de Boca Grande Prestaba sus instalaciones para realizar fiestas clandestinas En Atlántico, cerca de 400 personas asistieron al cortejo fúnebre de un mototaxista En el país donde el fútbol y el ciclismo lo dominan casi todo Alguien se atrevió a jugar baloncesto y ser la máxima figura de este deporte Un hombre que con su altura y sus manos estuvo muy cerca de tocar la gloria deportiva Ven y te cuento de quién se trata Ser el referente de una disciplina tan distinta a las prioridades de este país es realmente un lujo de pocos Se dio también la posibilidad de estar muy cerca de la NBA y jugar en ligas importantes en Europa Es una gran referencia al deporte de este país que lamentablemente ha fallecido Ayer falleció Álvaro Terán a los 54 años luego de luchar con una dura enfermedad en Cartagena El exjugador de baloncesto fue históricamente la referencia de este deporte Luego de jugar a finales de los 80 en la Universidad de Houston y destacarse por encima del resto Estuvo a una noche de jugar en los Sixers de Filadelfia de la NBA, la mejor liga del mundo Lo que hubiese marcado mucho más su carrera Dejó su huella en España con dos clubes, Alunicaja Málaga y el Fuenlabrada Que hoy también lo recuerdan Jugó además en Eslovenia antes de cerrar su carrera en Bogotá y Medellín en donde se despidió en 2006 Se va un grande, un referente, una gloria del deporte colombiano Se va el líder del deporte de los gigantes Hoy el baloncesto y el país llora a una de sus banderas Que descanse en paz, Álvaro Teherán